Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alpna Bruz llegó a amar. Envolvió a su novia Slatürkollou en una toalla y posó. Alpna Bruz, quien interpretó un papel en la última serie de televisión Jurek Maz, está con Slatürkollou, una actriz como ella. El famoso nombre, que compartió las vacaciones con su amante, envolvió a Slatürkollou en una toalla y posó. Slatürkollou, quien interpretó el personaje de Doha en la serie de televisión KZLC Caserbeti, y la hermosa actriz Alpna Bruz han estado en una relación feliz durante algún tiempo. El famoso nombre de 33 años se tomó una selfie con su novia y la compartió. El intercambio de Navruz, que envolvió a Slatürkollou en una toalla, llamó la atención. Después del final de temporada de la serie Turkollou, se fue de vacaciones con su novio Alpna Bruz y compartió su primera publicación. Todos quedaron muy sorprendidos de que esta pareja, de la que se decía que llevaba unos días separados, hiciera poses tan especiales. Podemos decir que nos llamó la atención que la persona que compartió esta foto fuera Alpna Bruz. Aunque se dice que la relación entre nuestra joven pareja no es buena, esta pose demuestra que los problemas se acabaron. Sin embargo, aunque este amor complace a muchos, la verdadera pregunta es por qué Slatürkollou no fue valiente en su amor por Alil y Brahim Ceylan. Obtuve la respuesta a esta pregunta de Bering de Mirkaya, quien es muy cercano a Sila y Alil. A la pregunta de Birkan Bali, la bella actriz respondió lo siguiente, a veces no basta con ser unilateral, claro y valiente. Ambas partes deben quererlo. Si la persona que quiere esconderse en una relación es un hombre, creo que la relación no durará mucho. Sila ha sido mi amiga durante mucho tiempo y no duda en tomar decisiones audaces cuando lo necesita en su vida. Si hoy es claro en esta relación, creo que es porque la otra parte confía en él, dijo. Parece haber una confianza mutua entre Sila y Alp. Sin embargo, Sila y Alil, de quienes pensábamos que estaban enamorados desde hace dos años, no pudieron decirle a los medios su amor, o pensamos que había amor entre ellos. ¿Crees que Alil y Brahim Ceylan tenían suficiente amor para atreverse y decir que antes nos amaban? Sin embargo, según la información que conocimos, el guapo actor ahora está completamente dedicado a su trabajo. Dice que nunca se casará sin una planificación adecuada para su carrera y su negocio. A ver si Alil y Brahim Ceylan explica cuando se enamora. O elegirá vivir en secreto. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.